Vamos con esa conexión que teníamos prevista, puede que con restricciones, con limitaciones, pero que no le quepa la menor duda a nadie que habrá Navidad, no será una Navidad como la de años anteriores, pero sí que tendremos Navidad y tendremos citas fijas, por ejemplo con los Belénes, sabemos y de hecho hasta allí nos hemos ido, que se está preparando ya el que va a ser el Belén Municipal, lo organiza la delegación de fiestas y por supuesto lo elabora ese colectivo, esa asociación belenista María Rosa de Uvige que tenemos en Marbella. Creo que allí se ha trasladado, ahí la veo ya en la conexión, nuestra compañera Lourdes Cañadas. Lourdes, muy buenas. Hola, ¿qué tal Roberto? Muy buenas, efectivamente, tú lo has dicho, con restricciones, con estado de alarma, pero tendremos Navidad, al menos tendremos el Belén Municipal de todos los años y lo tendremos porque lo estamos viendo aquí, estamos en la sede de la Asociación de Belénistas María Rosa de Uvige y estamos precisamente con la directora de fiestas, con Yolanda Marín, que nos va a adelantar un poquito cómo van esos preparativos, parece que falta mucho, quedan unos dos meses para la Navidad, pero aquí la cuenta atrás ya ha empezado y ya se han puesto manos a la obra. Yolanda, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Roberto. No te escucho, pero por lo menos un besito desde aquí. Pues mira, aquí estamos en la Asociación Belénista de Maravilla Rosa de Uvige, que son los que están organizando este año, y ya veis lo que tienen aquí montado, todo el tema, el gran trabajo que tienen que realizar para instalar el Belén Municipal. Este año, bueno, normalmente hay dos, como hay dos asociaciones, cada año lo organiza una asociación Belénista, este año les ha tocado a ellos. Aparte, pues siempre después colaboran con el segundo Belén, bueno, siempre están para todo lo que les pedimos y necesitamos. Las figuras son municipales y ellos son los que hacen todo lo que es la puesta en escena, lo que es el decorado, de todo lo que son los... el montaje en lo que consiste enteramente el Belén, todos los misterios, ellos lo trabajan, cada año hacen como a ellos les gusta. Hay años que le han hecho negados, años que ha llovido, años... ellos van, lo piensan, lo trabajan y van, pues, haciendo una labor que, como ya estáis viendo, es de verdad admirable e imposible. Yo no me imagino haciendo nada de este trabajo. Y ellos, pues, este año, como otros años, el año pasado sí también se montó, se va a poner el Belén Municipal en la Alameda, en el Parque de la Alameda, delante de la Fuente Virgen del Rocío. Se instalará con todas las medidas de seguridad. Sabéis que eso va acristalado, todo el mundo, pues, durante toda la Navidad, aproximadamente, después del Puente de la Inmaculada, instalaremos para que todo el mundo pueda ir a visitarlo, pues, como una Navidad normal. Por lo menos, que es lo que intentamos, que haya una Navidad medio normal. Después me imagino que presentaremos, si la situación nos lo permite, más cosas que tenemos pensado desde la dirección. Yolanda, tú lo has dicho, este es el Belén, que después se traslada a la Alameda, que vemos todos los años allí, el Belén Municipal. Aunque todavía vemos que, bueno, hay mucho trabajo por delante, también queda tiempo. ¿Tenéis alguna fecha aproximada cuando podría quedar finalizado y empezar a visitarse? Pues, me imagino que a partir después del Puente, al fin de semana siguiente. El trabajo aquí es un gran trabajo, ya llevan mucho tiempo, llevan meses, pero después tienen un gran trabajo allí y tienen que plasmar todo lo que tienen aquí, allí, con el trabajo allí es de muchos días también. Entonces, yo me imagino que a finales, mediados de noviembre aproximadamente, se trasladará todo desde aquí allí para que ellos empiecen a hacer el montaje in situ. Y yo desde aquí le quiero dar las gracias a esta asociación, a Antonio, el presidente, que no ha podido estar hoy con nosotros, porque el horario de trabajo no se lo ha permitido, a Lola, a Pichu, a Ilán, está Dani, está... Bueno, hay mucha gente que está afuera, que después tendremos la oportunidad de saludar. Y la verdad es que hacen un trabajo, de verdad que es impagable, exactamente impagable, lo hacen voluntariamente. Y yo nada más que puedo agradecerle con nuestro gran corazón de todos mis compañeros de fiesta, porque la verdad que esto es, vamos, una labor preciosa. Desde luego que sí, damos fe del trabajo, del muchísimo trabajo que tiene organizar, montar y además trasladar el Belén, que ahora está aquí y que luego lucirá en la Alameda. Además de la directora de fiesta, de Yolanda, nos acompaña también Lola Inestrosa, ella es la vicepresidenta de esta asociación belenista. Lola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Decíamos, hay mucho trabajo por delante. No sé, a mí me da la sensación de que ahora mismo se está trabajando, como se suele decir, en lo que no se ve. Exacto. Ahora se está trabajando en lo que no se ve, en la construcción, en lo que es la trastienda del Belén. Esto está todo puesto como irvanado, sinceramente. El Belén, esto es un premontaje, nosotros lo llevamos medio irvanado y luego, como ha dicho Yolanda, lo tenemos que terminar y acabar en la cabina, porque es muy complicado sacar todo de aquí perfecto y llevarlo allí, allí es donde se hace el verdadero montaje. Y se te iba a preguntar, ¿cómo se hace el traslado de estas piezas que estamos viendo tan grandes, de estas dimensiones, para que todo vaya bien y para que todo llegue bien? Bueno, con mucha voluntad, con mucha voluntad. Tenemos algún socio que, Sergio, siempre hemos dispuesto de su furgoneta, o sea, el socio que tiene coche grande lo pone y hacemos los traslados. Otras veces el mismo ayuntamiento también nos ha prestado ayuda con algún vehículo grande para hacer traslados de piezas grandes, pero ya vamos aprendiendo de un año para otro y lo que solemos hacer es todo ubicarlo por módulos, hacer módulos como un rompecabezas y luego allí lo vamos ensamblando y se va terminando el montaje. Llevamos un premontaje hecho, ya sabemos dónde va casi todo, estamos aquí tan estrechos porque intentamos simular el tamaño que tendrá la superficie de montaje de la cabina, pero con todo y con eso este espacio es pequeño, sabemos cuántos centímetros, casi un metro más, que le tenemos que poner a todo alrededor de la mesa. Entonces, todo eso está pensado, calibrado, medido y lo tenemos que llevar lo más exacto posible. Lola, yo te quería preguntar cuántas personas están trabajando ahora mismo en el montaje, en el ensamblaje, como tú decías, de este Belén, que luego todos veremos. Y también preguntarte, ¿tenéis alguna novedad, alguna figura, algo que vaya a estrenar en estas Navidades? Casi todo se estrena. Bueno, las figuras, como ha dicho Yolanda, son todas del ayuntamiento, patrimonio del ayuntamiento y nosotros pues las tenemos. Nuestro artista aquí no se las lleva y las va restaurando porque de un año para otro normalmente viene alguien con alguna lesión. Y luego todo el resto, todo lo que es la escenografía prácticamente, eso es todo estreno porque intentamos no repetir de un año para otro. O sea, puede haber alguna cosa parecida o que hayamos hecho reciclado una pared, pero el resto de la casa y el resto de montaje es que no podemos poner, no somos de poner dos Belénes iguales. Salvo que sea una escenografía llamativa, como nos pasó el año pasado, nosotros montamos, el año pasado nos tocó San Pedro de Alcántara y teníamos la escenografía del marítimo, del Belén marítimo que hizo nuestra asociación aquí en Marbella y decidimos que era digna de montarse de nuevo porque estaban las piezas y era un efecto visual muy bonito hacer el que hacía ese Belén. Entonces ese sí lo hemos repetido, pero no hemos repetido más. Es el único Belén. ¿Cuántas personas están aquí trabajando, como decía Yolanda, de manera, en fin, los ratos que tienen aquí vienen? Habitualmente somos alrededor de siete, pero nos vamos combinando por esto de las medidas sanitarias. Entonces más de dos personas no estamos en una habitación trabajando. Disponemos de dos habitaciones aquí en la asociación y nos repartimos y estamos por hora. Si yo puedo venir por la mañana porque no me interfiere en mi vida, pues vengo por la mañana un rato y por la tarde viene otro y hay quien se lleva también todo el material a su casa, lo trae montado y pues seremos como siete, ocho, más o menos. Me están corrigiendo. Siete, ocho personas que estamos aquí a rendimiento. Haciéndolo. Y luego por la colaboración de todos aquellos que son miembros de la asociación, pero que por cuestiones laborales no se pueden dedicar tanto tiempo para hacer. Ocho, siete, ocho, diez personas. Personas que se llevan por lo que tengan que hacer a casa, Yolanda, y más que nunca este año con muchísima ilusión trabajando. Pues con muchas. La verdad es que aparte de ellos que hacen una labor y yo de verdad no sé cómo agradecérselos, la verdad es que cada vez que he llamado, ya sean, el otro día tuve la oportunidad de hablar con las academias de baile de Marbella para temas de cabalgata, cosas que estamos intentando de organizar desde la delegación, la verdad es que la gente tiene unas ganas de trabajar, de colaborar, de hacer cosas que... Es de verdad increíble. Yo estoy, de verdad me quedo alucinada de cómo la gente reacciona cuando lo llamas. Pues enhorabuena por ese trabajo, Yolanda. Yolanda, gracias. Enhorabuena por ese trabajo. También enhorabuena, no han dicho siete, ocho personas. Aquí hay algunas caras, hay más detrás que ahora mismo no se ven, pero desde luego llevan a cabo un trabajo, como decía Yolanda, en ratos libres, se lo llevan a casa y tiran para adelante porque desde luego este año no están dispuestos a renunciar a celebrar la Navidad, Roberto. Por supuesto que no, Lourdes, muchas gracias. Muy chula la conexión. Está quedando muy, muy bonito ese Belén municipal, deseando poder verlo en esa fecha que más o menos se estima que será justo después del Puente de Iremaculada. Gracias a las tres por habernos atendido y por habernos regalado esta pequeña exclusiva. Por primera vez habéis visto cómo va a ser más o menos el Belén este año. Tenemos que esperar eso sí, unas cuantas semanas para ver el resultado. Final, y no, no nos vamos a quedar sin Navidad, que lo tenemos, bueno, pues muy, muy claro. Vamos a hacer todo lo posible por disfrutarla de una manera distinta, pero lo vamos a disfrutar, eso no me cabe la menor duda. Vamos con otros asuntos que teníamos preparados. Hemos estado este fin de semana en un concierto muy especial, sí, con todas las medidas, ya sabéis, pero en un sitio distinto, en el polígono. Mirad. 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 Bueno, acá ahora presentando una ocasión, un unipersonal, que estamos planteando gracias a Yarte también acá, que apoya mucho la escena en Marbella. Y bueno, es una cosilla, digamos, en que va a ser algo multistrumentista y también va a tener un poco las cuestiones de estudio y de en vivo. O sea, cuestiones de estudio, como el multipistas, el loop, ciertas cosas de acustrónica, aplicado a lo que es una performancia en vivo acústica normalmente, ¿no? Y van a haber temas de Queen, Led Zeppelin, pero también de Jethro Tull, algunos de Charlie García, el época 70, Ceru Giran, su Géneris, el The Doors, con el Voz Continental, un poquito, digamos, utilizando un poco los teclados, un poco de la época, porque en este caso son emuladores muy bien logrados, ¿no? Originalmente la base es piano y voz, pero además hay sintetizadores. Voy a hacer también el ukelele y hay partes en que voy a hacer la flauta también. O sea, que eres el hombre orquesta. Un poquillo, sí. Quiero aplicar, digamos, de cuando en cuando esa... No todo el rato, porque también toco con proyectos, con bandas. Tenemos como dos, tres proyectos de bandas que estoy viendo también momentáneamente, pero ahora lo que estoy centrándome ahora es este unipersonal, un poco con narraciones, un poquito como algo, digamos, de música, pero performance también, performático. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí estaba ese concierto tan especial en un lugar tan especial, en el polígono La Ermita. Vamos a continuar, hacemos una pequeña pausa y volvemos a seguir, que tenemos todavía mucho que contarte. No te muevas. ¡Gracias! ¡Gracias!